¿Cómo salió el pescadito ya? ¿Vas a ir de este lado? Ahí está. Van dos taras apenas. Y falta otra, mi gente hermosa. De lujo. Vieron a la gente a ver lo que sacaron el día de hoy aquí en Miramar, mi gente hermosa. Tuve de lujo la pesca el día de hoy. Parece que en el que tengo en la casa una pesera. Eso fue lo que sacaron, Santos y Marucha. Saludos, saludos desde Santa Cruz de Miramar. Saludos desde Miramar. Saludos a toda la gente que ve estos videos ahí en la página de Vida Santa Cruz Miramar. Bendiciones a todos. El señor Juanito Páez. Vean el tamaño del pargonón. Andamos de lujo. De lujo. Como ve le pezco, vamos ver.